El primer día que llegué a Sevilla, me preguntaron mi nombre. Al segundo día, ya lo sabían. Y al tercero, no tenía ni que pedir. Es lo que más me gusta de Sevilla. Que Sevilla sabe lo que te gusta a veces antes de que tú lo sepas. Aunque con platos como estos es fácil. Aún recuerdo el primer día que tomé gazpacho. Cómo puede estar tan rico, algo tan sencillo. Pero así es la vida aquí, sencilla y saborosa. Con mil planes para hacer al aire libre. Rodeado de paisajes que te obligan a detenerte para saborearlos. Y paradas que te empurran a seguir adelante. Y un día, de repente, todos saben tu nombre. Y ya eres de aquí. Es entonces cuando te das cuenta de que Sevilla ya te ha enamorado. ¿Quieres más razón? Sevilla enamora.